Hola a todos, mi nombre es Jack Paul y en este momento estoy vagueando demasiado en lo que es todo este juego, déjame checar si ya llego, no, no hay nada interesante aquí arriba, y eso me recordó de que había algo más allá arriba que se me olvidó checar, era una pelea con un lobo, justamente aquí por este tesoro. No es un caballito, no es un alien ahora, si el checo tiene que ser muy bien, no tengo que ser muy bien con sus vitales, así que tiraron a matar, no, aún sigo con la tirada. Es más, yo creo que nada más puedo llevar a los compañeros, porque creo que siento que es casi como uno de esos Traitor Man de hace mucho tiempo, nada más puedo tener compañeros ya, y esos compañeros los pueden intercalar, quizás, no sé. No sé por qué, pero algo me dice que, por lo visto en este momento es casi pura varianza, no solamente pura varianza, es lo que también cumplen, logran esas zonas, por ejemplo, estas zonas. No sé por qué, pero algo que se le ocurrían, no solamente pura varianza, no solamente pura varianza. Sí, ya sabemos que es por ahí, es por ahí. Muy bien, ¿por qué vi tanta vuelta? Porque, literalmente, ya había estado en esa zona. Les digo que así todo el juego es casi común Entonces ya salgan con que fueran ridículos Oigan, no, ahora ahora que es que el músculo, por favor, no seas ridículo Porque si eres un hombre, nada más que decir Tú, de verdad, veremos qué pasar Este es el tema Quizás se refiere a esto Momento Momento, momento, ya me acuerdo Por aquí era, por aquí era, se supone que por aquí era la cascada No, aquí hay algo, aquí hay algo Tónico sanador Justamente en espera que le arles un agarro Entonces más o menos que me puedo dar una idea de qué puedo hacer en este mundo No, 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 no 14 minutos para curar esto, muy bien, perfecto, creo que lo bueno que tengo en este juego por el momento es que empezamos obteniendo un hechicero de curación, lo bueno por el momento porque tenemos que parar este hechicero de curación, si no, ya va al día todo el juego y literalmente al menos esta parte no bueno, estamos negociando un buen inicio en contra de lo que es la Garbona y acabamos un hechicero de curación, un hechicero de curación, un hechicero de curación, un hechicero de una tardeada potente, bueno no me importa eso, porque ya tenemos más defensa, el dj defensa les digo, hay muchas cosas escondidas en este juego, es más como que voy a poner como me voy a enfocar en el resto de los game days, más como para demostrar la historia principal no tanto como el teordeso en lo que es en este juego, porque si ven el teordeso, me voy a meter en lo que son muchas tareas, muchas aventuras y la verdad, como que la mayoría no quiere ver tanto, que tanto vagueo en este tipo de juegos, o quizás si, un momento, no, pensan que algo estaba sobresaliendo ese pego no estaba ya antes, verdad? no, no estaba ya antes no, ya habíamos pasado por acá eso es lo que les estoy diciendo, vagueo demasiado y me gusta vagueo demasiado y me gusta, repito, me gusta voy a tratar de completar todo creo que si necesitarían los puntos de expo, no, 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 no no voy a volver por los puntos de experiencia y aquí hagan lo de acá escala wow una llena, un fantasma, un triago muy bien, entonces vayamos saliendo primero al fantasma yo creo que es más fácil eliminar al fantasma ah ah fíjate esta esta es la velocidad no la verdad, es que yo quiero que voy a meter la mierda en el castigo y ahorita que tenemos tiempo no manches si es que no hay bebida no, no no, no, no hacemos a este cagón hacemos a la gente por cuando lo que sea que se buqueó es como una dieta por cagón ¿cuánto tiene vida esta cosa? no manches, ¿cuánto tiene vida esta cosa? a por fin furia ela así es el número de cosas que acabo de tener muy bien, esto es una poción magica todo esto por una poción magica es más ahorita mejor me enfoco en aventura aquí si ya me jode ah, es lo que me iba a perder Venga, ayúdame Dos afirmos en frutos Una esfera en frutos Puro que vi un coche Muy bien, yo ya sé lo que voy a hacer Primero disteamos estos cuatro Los que están allá abajo son fácilmente Ya que es el enemigo clásico Y ahora sí, matamos yo Ni siquiera si se rompí ningún ataque Eso sí es lo que quieres ver Aquí está yo Tanto, con el cocinador Entonces ya lo usamos parque Un momento ¿No? No, no nos parqué en medio Por lo visto nada es lo que había allí Y en el tan estar en el alto, el alamán dijo que teníamos que ir cruzando. Wow. Se supone que debo de cruzando en resumen estas partes. Ah, también puedo bajarme. Creo que eso no me va a gustar. Muy bien, según yo. Aquí. No, primero es el templo de la muémica. O de las ruidas. Dejamos que se nos aprecen. Muy bien. Lo que pasa cuando quieres ir por un correo. Muy bien. Muy bien. No me lo pongo. Bien. Estoy solo para que hagas arrasar las ruidas de los municшего. Pero voy a buscar esta ruida, ¿que me puede hacer? Muy bien. No, ya está bien. No es una ruida de hiero. No te da parte de los munició, no te da parte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!